¿Qué es el Intendente de la Región del Bío Bío? Estoy muy feliz de ser un puente útil frente a la autoría regional para este grupo de dirigentes que representa a un tan sensible gremio como es el gremio de la gente de los grupos pro empleo de la región del Bío Bío.